Si no fuese porque siempre me ignoras como estás haciendo ahora, que siempre haces lo mismo, me tratas como una basura. Yo me había enamorado de ti, te había tratado como una reina, te había preparado el desayuno todos los días, te había traído a comer a los mejores restaurantes para que probases de viaje, habíamos tenido un perro y lo habíamos llamado Adolf, y sería de color negro, para jugar con el chiste, ¿me entiendes? Pero no, prefieres estar ahí plantada, ignorándome, tratándome con indiferencia, como una mierda, Como si no valiese nada, eso es lo que soy para ti, ¿verdad? Eso es lo que soy una caca, soy una caca para ti, me parece estupendo Valentina, pero yo esperaba más de ti, yo esperaba mucho más de ti. Hostia, están hablándome, me acabo de dar cuenta, está Pepe hablándome, yo durmiendo, y la gata, tienes mi bestrimmer, está Pepe hablándome, hostia, estaba dormidísimo,